Esta pequeña posada está situada en la localidad costera de Suances y ofrece habitaciones elegantes con vistas a la costa y al campo de Cantabria. Cuenta con aparcamiento gratuito y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todas las habitaciones de la posada marina disponen de calefacción y presentan una decoración elegante de estilo rústico, con suelo de baldosas y paredes pintadas con colores cálidos. El baño privado es amplio e incluye bañera. La posada marina sirve desayunos por un suplemento. Hay multitud de bares y de restaurantes a menos de 10 minutos a pie del establecimiento. El establecimiento cuenta con un mostrador de información turística donde se ofrece información sobre Suances y sus alrededores. El aeropuerto de Santander y la terminal de Ferris quedan a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!